El incidente de uso de fuerza policial ocurrió el pasado 24 de junio en el estacionamiento de un supermercado en Lancaster, luego que dos agentes del departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles respondieran a un reporte de un robo y encontraran a un hombre y a una mujer que cumplían con la descripción de los sospechosos. Los hechos fueron grabados por las cámaras corporales de los uniformados. Después de detener al hombre, los agentes pusieron su atención a la mujer que iba con él y que estaba grabando la detención con su teléfono celular a varios pies de distancia. Una mujer que estaba en el estacionamiento ese día grabó también el incidente con su teléfono celular. Dice que ambos agentes necesitan ser escoltados fuera de su oficina, no necesitan tener un trabajo haciendo eso. Este miércoles en conferencia de prensa, el jefe del departamento del Alguacil calificó las imágenes de perturbadoras y dijo que los dos agentes involucrados fueron reasignados del servicio de patrullaje en espera de una revisión administrativa adicional. Cada vez que un oficial usa fuerza, es una cosa que nunca se mira bien, pero este video es como dije en inglés, no sé cómo decirle, es muy distúrbico y por eso estamos investigando. Pero miembros de la comunidad exigieron esta tarde durante una manifestación el despido y cargos contra los oficiales, así como la destitución del capitán de la estación del Alguacil de Lancaster. El jefe del departamento del Alguacil prometió una investigación y una evaluación objetiva para determinar si el uso de fuerza fue razonable, necesario, apropiado y proporcional a nivel de las acciones descritas. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.